Se muy bien que lo que estás haciendo es porque me quieres ver llorar Si me vieras como estoy sonriendo volverías a llamar Te aseguro que el que está sufriendo por estar conmigo eres tú Y aunque a mí también me está doliendo ya conozco tu actitud Tu jugada que salió al revés, que esperabas que por ti me arrozara otra vez Me cansé de tus aires de grande, de tu fan de querer castigarme Me cansé de tu orgullo a tu madre, venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Los consejos de la gente dicen que no escuché a mi corazón Que si ahora quieres verme triste nunca me tuviste amor Te aseguro que el que está sufriendo por estar conmigo eres tú Y aunque a mí también me está doliendo que no quiera la actitud Tu jugada que salió al revés, que esperabas que por ti me arrozara otra vez Me cansé de tus aires de grande, de tu fan de querer castigarme Me cansé de tu orgullo a tu madre, venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Sé muy bien que lo que estás haciendo es porque me quieres ver llorar Si me veras como estoy sonriendo volverías a llamar Me cansé de tus aires de grande, de tu fan de querer castigarme Me cansé de tu orgullo a tu madre, venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Me cansé de tus aires de grande, de tu fan de querer castigarme Me cansé de tu orgullo a tu madre, venme a saludar y no me vuelvas más a buscar Venme a saludar y no me vuelvas más a buscar